Quiero empezar por Fernando Alván, el detenido de la MIPIME Media Luna. No sé si tenemos alguna, ahí lo vemos, la fotografía. Cuéntame, Luis, este personaje, ¿quién es? ¿Qué relación tiene con el caso de Gil? ¿Qué podemos agregar a lo que ya se sabe? Sí, el rumor es, son tres socios de esta corporación, Media Luna, en Ciego de Ávila. Y según los rumores es que él es uno de los socios de Alejandro Gil en muchas de esta empresa. Pero también hay cosas que resaltar. Él creó el año pasado, el 6 de junio, me parece que fue, del 2022, eso hace dos años, una corporación en España, en Bilbao, que se llama Jaffner Global Import Export, SL. Con 3 mil euros la creó allá, él es el socio único y propietario de este lugar, o sea, que tiene corporaciones fuera de Cuba, corporaciones en Cuba, una MIPIME en Cuba, y está muy allegado al régimen, porque él hizo cosas en la Universidad de Camagüey, de las cuales tarde o temprano también se debe hablar. Ahí lo tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué tarde o temprano se debe hablar? Porque él reprimió a varias personas. Él era miembro de la FEU y reprimió personas ahí, que a Harold Cepedo, por ejemplo, también a otras personas que querían la democracia en Cuba. Él siempre estaba atrás de ellos para reprimirlo. Por cierto, él vive en calle Máximo Gómez, número 564, en la carretera de Isabela Amorón. Isabela de Sagua. Y su esposa... Sí. No, es Amorón, en el norte de Ciego. Sí. ¿Y él está preso? Sí, está preso. También su esposa, que es Yamilca Avilés Membrives, puso algo muy interesante en su Facebook, pidiendo ayuda a las amistades de ella que la ayuden en estos tiempos de dificultad. Algo extraño que ella misma ponga estas cosas ahí con la seguridad del Estado atrás de ella, básicamente. Andrés, Alcibía de Sidalgo, que fue viceministro primero de Relaciones Exteriores, embajador de Cuba ante las Naciones Unidas y jefe de despacho de Raúl Castro, conoce el sistema por dentro de tanta gente que yo he entrevistado, no conozco a nadie que sepa exactamente cómo se mueve el mecanismo. ¿Cree que aquí podría estar en problemas el propio presidente, entre comillas? Porque, primero, parece que todo esto sucedió sin él saberlo. De alguna manera emiten, ahí tienen un intercambio con Gil, en el cual le dice que, bueno, estoy dispuesto para otras tareas, le manda un abrazo, etcétera, etcétera. Es un hombre que vino de la mano de Díaz-Canel. Estamos hablando de Díaz-Canel cuando hablamos del supuesto presidente, ¿no? El presidente designado, que se yo. Es una persona del entorno de Díaz-Canel, de su amistad personal. Hicieron carreras juntos y que podría, dice, según Alcibía, podríamos estar asistiendo, lo dijo aquí, a las postrimerías del mandato de Díaz-Canel. Bueno, yo creo, primero, en Cuba siempre las cosas son cualquiera menos las que decimos. Este régimen nos ha enseñado en 60 años que... Hay que leer entre líneas demasiado. Sí, adivinarla es muy difícil. Ahora, hay una cosa, es posible, siempre es posible el escenario en que Díaz-Canel no lo supiera. Porque, fíjate, cuando primero lo destituyen, Díaz-Canel le hace un elogio y le dice que sí, que se le darán a las tareas, el otro dice que está dispuesto, y días después viene el batacazo. Remember. O es un cínico de unos niveles que no calculamos. Espérate, acuérdate, cuando la causa uno, Fidel dijo, el compañero Abra antes tiene toda la confianza y 20 días después Abra antes estaba preso. Entonces, no nos podemos guiar por lo que se diga, porque ellos quieren dar idea de cohesión. Fíjate que seguramente le exigieron a que... Bueno, y cuando a Robaina lo destituyen, pero fíjate, no lo quitaron del buro político inmediatamente. Pérez Roque, que yo lo abordé en Panamá, decía, no, el compañero Robaina sigue contando con el apoyo y con la confianza de la revolución. Ellos siempre dicen eso, ellos siempre dicen eso. Pero es que, acuérdate, cuando te truenan, es posible que gente que no se atrevía a criticar te chivatee. También esto puede ocurrir, es el segundo escenario. Y el tercero, que en realidad este señor Gil, lo que fuera un mandadero de Díaz-Canel también, salió mal por otras cosas o a lo mejor tumbó a Díaz-Canel porque ellos se tumban entre ellos y se fajan entre ellos y ahora le están pasando la cuenta y le quieren poner todo. Porque qué casualidad que en Cuba nunca nadie sabe nada, cajo. Yo no creo que nunca sabe nada si ahí espían a todo el mundo y te están oyendo el teléfono desde que te nombran para un cargo hasta que te destituyen. Claro, y luego también cada vez que defenestran a uno de estos personajes, llámese Laje, llámese Diocles Torralba, llámese Robaina, llámese Pérez Roque también que al final terminó cayendo, el propio gobierno lanza información sobre tu vida corrupta y entonces yo siempre lo que me quedo pensando es si al final no nos estamos haciendo eco de una campaña mediática o de medidas activas del propio gobierno para justificar sus acciones. Porque si hasta ayer todos esos eran gloriosos revolucionarios, heroicos, que lo daban todo por el pueblo y ahora son unos canallas... No, el problema es que los canallas lo son siempre porque gente que está dispuesta a reprimir a su propio pueblo son personas que no merecen vivir. Lo mismo Gil que el otro que el otro. Pero ellos tienen otro punto de vista, ¿no? Pero yo se lo digo mucho a nuestros compañeros de exilio. Cuidado con ponernos a defender. Estas gentes son unos clasistas, unos elitistas y unos sicarios del régimen. Le vaya mal o le vaya bien, no son nuestros amigos. Al régimen le conviene ahora decir que tú... Hacer leña del albocaído. Hacer leña de toda esta gente para justificar su actitud. Y mi pregunta, que también se la dice al Sibíades, ¿no serán esta gente cabezas de turco para justificar el descalabro económico que hay? Te la voy a poner más cínica. Esta es una manera de ganar seis meses de tranquilidad. Le echan la culpa de todo, el eje culpable de todo. De darle la cabeza de alguien al pueblo. Ahora tú verás que se... Y las masas, como son irracionales, no en Cuba, en todas partes, aquí también. Entonces, por seis meses, ah, bueno, mira, pusieron un poquito más de luz, dieron una ronda más de pollo. Pero aquí han desfenestrado y quitaron un poquito más de luz, quitaron un poquito más de comida, no han puesto nada. Eso es lo que te demuestra que todos estos tumbes y todos estos truenes los están haciendo para ganar un poco de tiempo. Dentro de un rato tendrán que desfenestrar a otra gente o se fajarán entre ellos, que es la otra. En las redes hablan de más corrupción, en este caso de autoridades de Cienfuegos y hay incluso fotografías, listas de quiénes son, nombres, etcétera, etcétera. No sé si has visto eso, ¿no? Mira, yo lo vi. Primero, eso en sentido general es cierto. Que sea Cao, que sea Albuquerque, eso es donde puede estar el error. Pero que eso ocurra en Cuba, eso es cierto. Eso lo sabemos todos, sin que no nos diga nadie. Ahora, tiene un tufito, y que me perdone el productor si es inocente, por Dios, pero uno aprende con tantos años. Y tiene un tufito de medida activa porque aparece muy minucioso, pero ya el amigo Domínguez descubrió que hay unos nombres que no cuadran con la realidad. Luis Domínguez, ¿qué nombres no cuadran con la realidad? Sí, ellos ahí hablan, por ejemplo, del link entre esta corrupción y Díaz-Canel, es un tal Eric, que ellos dicen que es el dueño de la finca Isabela. Sí, es un, no es Ariel, perdón, es como ellos dicen. El nombre real es Edei Suárez Martín. Ellos dicen que este es el hermano de la esposa de Díaz-Canel. Bueno, la esposa de Díaz-Canel, el problema es que la esposa de Díaz-Canel, los apellidos son Cuesta Perraza. Yo no sé cómo un Suárez Martín puede ser hermana o hermano de una Cuesta Perraza. No, 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 es imposible. Además, yo sé quién es el hermano de ella, es un anestesiólogo que practicó en... Que es este que está aquí con... Sí, exacto. Practicó en Holguín. Enfidelado, está enfidelado ahí. Exacto. Estuvo en Mozambique por mucho tiempo y ahora no hace mucho se mudó para La Habana con la mamá de Luis Cuesta. Bueno, yo creo que... Se llama David Cuesta Perraza, por cierto. A nosotros nos pasa que permanentemente nos están enviando información que tú tienes que coger con pinza porque tú no sabes si te la están mandando de La Habana para que te... Y termina uno de vocero sin darse cuenta de... Yo no sé el caso ese porque la verdad que no vi el video. O por arribita. Estoy hablando... Especialmente después de lo que hicimos la semana pasada. La semana pasada, un día antes que ellos dijieran algo, sacamos a Alejandro Gil. O sea, que ahora... Antes de que ellos lo reconocieran... Exacto. Pues ya Luis Domínguez tenía información de que le habían hecho un registro en la casa y todo eso. Vamos a hablar de los propios agentones castristas que dejan testimonio del paso por La Habana de la hermana de Alejandro Gil. La hermana de Alejandro Gil por La Habana fue reseñado por el Chivatón de Orrio, que fue uno de los que se develó como agente del GDO cubano durante el proceso a los 75, allá en la primavera del 2003, ¿no? Es extraño, ¿no? Porque ella dice que va a La Habana primero a ver la situación de su hermano, después que va a hacer un documental sobre la gran escena donde ella fue presentadora, después sale y aparece cantando en distintos lugares. Vamos a ver primero las imágenes, vamos a repasar un poco para que el público sepa de qué estamos hablando. Esto es mientras el hermano está siendo procesado y desfenestrado, ¿no? Ahí está cantando, ¿verdad? En qué lugar es como un paladar, ¿no? Como una pistica y todo que yo no me imagino. Se la prestaron, no tengo idea. Bueno, bueno, que se quede con la voz, tampoco vamos a dispararnos ahora. Pero si tienes más imágenes de otro tipo, ¿qué más hizo en La Habana? Que estaba, esto es, ¿qué cosa era? Reseñando el cumpleaños de la gran escena, ya tú sabes. Ah, eso fue el 9 de marzo. Bien, y ahora vamos a ver el comentario que ella puso en Facebook una vez que regresa, creo que está en Islas Canarias. ¿Qué dice? A ver, no tengo palabras para demostrar todo lo que siento a las autoridades cubanas, también mi agradecimiento por no haberme molestado en momento alguno. Mi conciencia está tranquila, amo a mi patria y adoro a mi pueblo. Sí, como si gobierno, patria y pueblo fueron lo mismo. Soy incapaz de lucrarme del sacrificio de mi semejante. Eso no sé, como diciendo, mi hermano sí, pero yo no. Los amo inconmensurablemente, ¿por qué usan esas palabras tan horrorosas? Ellos son superlativos. Y estaré siempre al lado de la verdad, la honestidad, la justicia. No dijo nada. O sea, o es una payasa que me perdone desde Islas Canarias, o está muerta de miedo, o es un inconsciente, no nos dice nada de lo que le está pasando a la hermano. Esto es tolerado por el régimen, porque ella avisó que iba. No, que le sirve para demostrar que nada ha pasado. Exacto. Fíjate que es Horrio, el chivatón de Horrio es el que reseña esto. Ella es tolerada por el régimen, dijo unas palabritas con una cierta fuerza antes de ir, pero todo quedó ahí. Entonces ahora le agradece a las autoridades por no haberla, bueno, no debe ser motivo de agradecimiento que te respeten tu derecho humano, el de hacer lo que te da la gana, y ir a donde te da la gana siempre que te lo puedas permitir con tu dinero. Entonces, yo lo veo un poco ambigua. Yo sé también lo del documental, en su momento yo voy a hablar de eso también, porque no sé cuánta gente puede haber estado ahí, a eso sí lo van a meter preso. Pero me extraña, mira, de la gente esta, y yo le digo la gente esta, los sicarios del régimen, nunca se puede esperar nada bueno. Entonces siempre hay que mirarlos con reserva. El que se vire y se ponga de nuestra parte, bienvenido, no podemos, pero yo siempre tengo un poco de reserva, porque es demasiado sórdido con el modo en que ellos viven. Claro que sí. Luis. Sí, es increíble. Ella le da las gracias al gobierno cubano por lo que es normal en cualquier país del mundo. Es increíble. Ella básicamente va a Cuba, no hace nada, y ahora regresa a España, a las Islas Canarias, y le da las gracias al gobierno cubano por no haberse metido con ella. Claro, pero eso es normal. Es, no sé. ¿A qué conclusión llegar? ¿Va a cambiar algo? ¿Sí? Mira, Cao, el problema de Cuba es que la corrupción es una navaja de doble filo. Ellos te dejan, cuando están a favor tuyo y ellos quieren que tú los ayudes, te dejan corromper lo que sea, pero enseguida que ya la cosa no les salga de la manera que ellos quieran y te quieran sacar del paso, ahí te acusan de corrupto. Entonces, eso es normal con ellos. A ver, pero sin ánimo, la verdad, no quiero caerle a esta señora, que ni la conozco arriba, ¿no? Pero me parece todo muy frívolo, ¿no? Muy frívolo cuando a tu hermano le está pasando lo que está pasando. De hecho, ahora mismo hace, yo creo que una hora o dos, no sé, un poco más, Martín Noticias acaba de sacar la noticia de que la esposa de Gil también está detenida, que su hija está incomunicada y que eso lo asegura el sobrino del exministro. Ella no ha dicho una palabra de esto, habría que comprobar esta historia. Mira, porque hay gente que te dice, bueno, ¿y por qué te conviertes en defensor de estos tipos que hasta ayer eran cómplices, parte del gremio? No, no es defenderlos, es buscar la verdad. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a transparencia legal, transparencia informativa y a que de verdad la justicia se la administre de una manera justa, porque tú me vas a decir que Gil es el culpable de todo lo que está pasando. No, y a lo mejor Gil estaba... El culpable no es Díaz-Canel, Raúl Castro y toda la atropelía que desgobierna Cuba. Es posible que Gil estuviera sacando dinero de Cuba, si de eso se le acusa, habrá que ver. En combinación con los jerarcas, ¿recuerda a esta señora que había venido veintitantas veces? Cuarentitantas. Con cuarenta y pico, con ciento y pico mil por cada vez. ¿Saca cuenta? Le encontraron treinta mil dólares en las maletas y setenta mil dólares en la ropa. ¿En la ropa? Escondido. Oye, ¿cómo tú te escondes? Cien mil, cien mil en total. Setenta mil dólares en la ropa es mucho dinero, ¿eh? Diez veces lo que se puede entrar sin declarar. Quiero decirte una cosa. Tú debes declarar diez mil. Quiero una cosa rápida. No, tú puedes declarar lo que trae más allá de diez mil. No tienes que declarar si traes de nueve mil novecientos noventa y nueve para abajo. Sí se puede entrar más dinero. Lo que pasa es que tienes que declararlo. ¿Y se pregunta dónde lo sacaste? No, a lo mejor no, pero puede venir una pregunta. Y cuando vas al banco te hacen así y te lo pasan al FBI. Entonces la gente es lo que no quiere. Pero no es que no se pueda entrar dinero al país. Ahora, a lo mejor Gil estaba en combinación con las personas del régimen. Pero yo leí los artículos que hicieron la relación entre Gil. La única relación es que han coincidido en el tiempo más o menos, pero que no hay ninguna relación. Yo vuelvo a lo mismo, Luis. De que aquella vez, ¿te acuerdas? Cuando tú adelantaste que había un registro, yo puse mis peros y los vuelvo a poner. Me parece que es responsable. No estaremos haciéndole juego sin querer a lo que el régimen castrista quiere. Que es lo que pasó en el caso Ochoa, que los de arriba son limpios e impolutos y luchan contra la corrupción. Esa imagen de que ellos luchan contra la corrupción y que los corruptos son castigados. Esa es la imagen que nos quiere vender el régimen. ¿Quieres que te diga una cosa? Es una mentira. Es una farsa. Adelante. Perdón. Es una farsa. Dale tú. Yo participé en una entrevista de hace un par de minutos y sí, Gina María González García, es la esposa de Alejandro Gil, está detenida junto y a su hija la tienen incomunicada. Las dos familias, la familia de ella con Alejandro y la hija vivían en la misma casa que está en 24, número 113, entre primera y tercera. Y entonces parece que por ese... Ahí teníamos la foto de la casa, ¿sí? Sí, por cierto, esa casa está cerrada. Yo sé que pasaron por ahí hace dos días y esa casa ya estaba cerrada. Bueno, esa casa lo que pasa es que parece que está cerrada porque como los magnates del castrismo viven en aire acondicionado, pueden tener ventanas y puertas cerradas sin que ahogarse de calor, mientras que el resto de los mortales en Cuba tienen que tener las ventanas hasta las puertas abiertas porque el calor es insoportable, incluso en marzo. ¿Qué significa que está incomunicada? ¿Incomunicada dónde? ¿En Villamarista o incomunicada en su casa? Probablemente la tendrán en una casa de visita, es lo que normalmente hacen con este tipo de individuos. Ellos no la van a llevar a Villamarista, ni a ella, ni a él o a la esposa Gina María. Por cierto, la esposa, la hija se llama Laura María Gil González. No ves ahí, no ves, Andrés, la casa en Cuba, una casa con todas las ventanas y las puertas cerradas es imposible, sino que tiene aire acondicionado central, porque además no ves aires en las paredes. Si me permite, se le ven en el techo los dos bidones de agua a esa casa cuando en esa cuadra todo el mundo perdió el agua hace unos meses. A ellos vinieron esos dos tanques de agua para que tuvieran agua. Y entonces toda esa información me llega a mí a través de los vecinos del barrio, que se enfadaron con él porque él tenía privilegio. Y por cierto, al lado de la casa vive un viceministro, Tapias. Bueno, pero que además es la zona más exclusiva de Cuba. Estamos hablando de 24 entre primera y tercera. En 20 está el ferretero para que se ubique alguien más o menos. ¿Quieres que te diga una cosa? A mí no me extrañaría que la detención de la señora con el dinero en Tampa haya sido un soplo desde La Habana para tumbar a un montón de gente. Ellos 100 mil dólares no lo van a regalar así. Oye, ¿cómo no? No, no, no. ¿Cómo no? No, muchachos, se están arañando. Oye, en la guerrilla han gastado más dinero. Bueno, pero son unas épocas que tenían la subversión soviética. Y todavía hoy gastan dinero en espionaje. Acuérdate, no te extrañes que la hayan echado para adelante o un problema de envidia entre personas sin que fuera el régimen directamente. Yo repito lo que siempre he creído desde que viven en Cuba. Es mejor ser enemigo de esta gente que amigos. Porque mientras más cerca estés de esa bola de basura y corrupción... Peor te va. Peor te va. Y ahí está. Los que están colaborando con el régimen, piénsenselo dos veces. Porque mira, son un alacrán que al final te coge y te envenena con su propia cola. Muchísimas gracias de verdad a ambos por haber estado aquí con nosotros.